Para el cóctel maridaje, he pensado en combinar el Gin Mare con unos arándanos concentrados. Un toque de lima, un sirope concentrado de mol limón de jengibre y saúco y vermú rojo, para que vamos a equilibrar lo que es el combinado. Lo hemos maridado con una patata causa con pulpo a la brasa y una demi-glace de regalín Nero y Gin Mare. Hasta enero podéis pasar por el Floridita a probar estos tres combinados que os hemos enseñado y, como no, a disfrutarlos conmigo. Un saludo.